Hola, mi nombre es Filipe Nami, soy jefa de área colectiva de la Fundación Lodemir. Es una alternativa que no se da en esta comuna, generalmente, donde vengan instructores especializados y con años de experiencia, enseñar a los niños a aprender a hacer ese deporte, a enseñar otro tipo de habilidades que se tienen que tener en la vida en general, a saber sobrellevar problemas, situaciones, a relacionarse también con el medio ambiente y con la naturaleza que nos provee, de las playas, de esas actividades que nos permiten entendernos, a los niños que pueden salir de la rutina de sus casas, del entierro por las niñas en el cual han estado puestos. Nosotros agradecemos mucho la invitación también que nos realizó Molinor, creo, poder tener la oportunidad de mostrarle a los niños también, aparte de las bondades que entrega el mar y la playa, cómo ellos pueden colaborar en cuidar y conservar las especies que identifican en la playa de mejor referencia. Una de ellas es la de un chico que se encuentra peligro de extinción y que necesita mucho de la colaboración de la comunidad para su conservación. Así que damos las gracias por esta oportunidad y por mostrarles a los niños también el trabajo que realiza la fundación todo el año para conservar y cuidar las áreas de la investigación de la biodiversidad.